Canal 3 Televisión Comunitaria presenta el siguiente programa. Hoy empezamos la Semana Mayor en el municipio de Pácora con la procesión de Ramos, la llegada de nuestro Señor Jesucristo y aspiramos a que, amigos televidentes, ustedes se puedan dar cuenta de apartes de lo que es el inicio de la Semana Mayor en el municipio de Pácora. Bienvenidos. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Y Jesús le contestó, yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Pedro tenía el espíritu del Nazareno Pedro tenía el espíritu del Nazareno 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 Proclamada así la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo El Espíritu del Nazareno 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tercera estación, Jesús es condenado por el San Edrín. Adora a usted, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz le diviste al mundo. El Evangelio según San Marcos. El sumo sacerdote lo interrogó preguntándole, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, sí, lo soy. Y todos lo declararon, reo de muerte. Palabra del Señor. Y nosotros aceptamos a Jesús. Reconocemos su presencia en las personas con quienes vivimos. Cómo es nuestra relación en el hogar, en la familia, con los amigos, con los vecinos. O los condenamos tantas veces, como el San Edrín condenó a Jesús. Pidamos al Señor que nos ayude a realizarlo plenamente en la vida, y sobre todo, en el servicio con los hermanos. Oremos. Señor Jesús, hace quienes somos seguidores tuyos, trabajemos con entusiasmo y valentía, para que tu reino de fraternidad, de justicia y de paz, crezca allí donde vivimos. Tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En este momento, llevan la cruz, las instituciones educativas. Agradecemos a la familia, Marín Sánchez, para que nos prepara la tercera estación, Dios les pague. Le llamo a los educadores que han sido designados, de las instituciones educativas, para que lleven la cruz, personal de las instituciones educativas. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Las instituciones educativas de fácula, para que el Señor siempre comunica a todos los maestros, y a todos los estudiantes, que nos permitan llegar al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesucristo, que nos ama en verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado que sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las doctores que nos han enseñado, nos han enseñado a la tierra, pero de nosotros y las infeccios, como también nosotros comunes, nosotros y nosotros, la tierra como en la tierra como en la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Y a por tu santa, gloria de vicia al mundo. Del Evangelio según San Marcos Mientras Pedro estaba en el patio, llegó una sirvienta del sumo de sacerdote Al verlo cerca del fuego, le dijo Tú también andas con Jesús de Nazaret Él lo negó, no lo conozco Y salió afuera Pero lo dio la sirvienta otra vez Y dijo a los que estaban allí Es uno de ellos Pedro volvió a negarlo Más tarde, los que estaban allí dijeron a Pedro Es claro que tú eres de ellos, pues eres Galileo Entonces se puso a maldecir y a curar Yo no conozco a ese hombre de que hablas Palabra del Señor Palabra del Señor Muchas veces también en nuestra vida nosotros He condenado al Señor La fe es un encuentro con el Señor La fe es un don que Dios nos da Que muchas veces se puede debilitar, se puede perder Hay que pedirla Como los apóstoles le pedían al Señor Que los fortalecieran en la fe En esta cuarta estación En esta cuarta estación Cuando reflexionamos en torno a la negación de Pedro Pidamos que tú debes ser capaces de fortalecer nuestra relación con Él Con la Virgen María Pedimos el favor en esta estación A las madres para que nos ayuden a llevar la Santa Cruz Las madres de familia que nos quieran ayudar Para llevar la Santa Cruz en esta cuarta estación Con ánimo, con ánimo, con ánimo de las madres Tomar la cruz Pueden llevarla así acostada Completamente acostada Que la pueden tomar de todos los brazos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad de la tierra como en el cielo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Amén Quinta estación Jesús es juzgado por Pilato Adorado